¿Cómo podemos guardar esta búsqueda y establecer una alerta? ¿Cómo podemos guardar esta búsqueda y establecer una alerta? Si la estrategia de búsqueda sea la adecuada, lo único que tendríamos que hacer es hacer clic en guardar esta búsqueda en sus favoritos. Y una vez que le hemos dado a guardar la búsqueda, podemos directamente desde aquí arriba, en este caso ya nos ha desaparecido, pero si nosotros nos vamos a historial de búsqueda, aquí tenemos la búsqueda tal como la hemos hecho ahora mismo. Podemos irnos a la búsqueda guardada y directamente, si no lo hemos hecho desde la opción anterior, cuando nos sale arriba, lo hacemos ya directamente aquí. Activamos la campana y ya nos dice que cada vez que haya un documento que obedezca a esta ecuación, nos va a mandar los resultados a esa dirección de correo. A ver, vamos a quitarla otra vez y le vamos a dar otra vez para que veáis que también podemos cambiar la dirección de correo electrónico desde aquí. Vale, vamos a cerrarlo. En cualquier momento, bueno, también lo podríamos hacer mediante RSS, pero en cualquier momento podemos desmarcar la opción de la alerta y podemos también desmarcar o quitar esta búsqueda de nuestra búsqueda favorita. Así que esto es todo. Cualquier duda, pues ya sabéis, aprovechad los comentarios de nuestro canal para resolverlas. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.